¡Suscríbete al canal! 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 ¿No son falsas, señor Bonifacio? Claro que sí, hay un estudio por parte de la Procuraduría del Estado de Guerrero y a pesar de eso no se me ha reinstalado en mi puesto de maestro. ¿Usted tenía problemas o alguna situación así que lo hiciera que lo despidieran de esta manera? Ninguna. ¿Y cuál es su petición, señor Bonifacio? Salarios, pago de salarios caídos y prestaciones. Pues aquí está el caso del señor Bonifacio y vaya la atención a la autoridad competente. Buenas tardes. Samia, te encargo de este fuera de horario, a ver si le podemos ir dando las atenciones necesarias. Y bueno, vamos adelante que tenemos mucho más que presentar. Pilar López Mosco nos trae esta información. Adelante, Pilar. Viven amenazados con el dolor de haber perdido a su hijo quien fue asesinado y de que hayan violado a su pequeña hijita cuando tenía tan solo dos años. En un paseo familiar, mi hija se queda dormida en la camioneta. Al regresar, la niña me señala que su tío le había pegado en su vagina y efectivamente la niña había sido violada por su tío, Marco Antonio Longoria Cáceres. Sobre la muerte de su hijo, también acusan a sus familiares. Nosotros, pues, por obvias razones, ya le damos un rumbo al asesinato. Durante las audiencias, este señor y su familia siempre nos amenazaron y lo cumplieron. Él no fue asaltado ni robado. Fue una situación directamente hacia él. Está próxima la sentencia sobre la situación del tío, quien está en el reclusorio de Texcoco. Por ello, tienen una pregunta las autoridades. ¿Qué más quieren autoridades? ¿Qué otras situaciones tienen que pasar para que verdaderamente puedan hacer justicia? Pilar López Mosco, a quien corresponda. Gracias, Pili. A mí sí me gustaría recapitular un poco. El cuñado de esta familia fue el agresor, el que violó a esta chiquita cuando tenía dos años. Usted ya lo escuchaba. Inmediatamente levantan la denuncia. El tipo hoy está tras las rejas, pero ¿qué cree? Que en unos días podría salir. Es por eso que la familia hace esta denuncia pública para que, obviamente, se revise el caso. Incluso días después de que fue llevado a la cárcel este hombre, matan también al hijo de esta misma persona. Entonces, toda esta situación se ha vuelto un tanto extraña, complicada. Y la familia, obviamente, ya lo decía, tiene miedo. Nuestra atención es al licenciado José Castillo Ambriz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Y también, por supuesto, al maestro Alberto Basbasacal, procurador general de Justicia del Estado de México. Ojalá que se pueda revisar bien este expediente, porque ya lo decíamos, podría salir este hombre de la cárcel. Y en otra situación, Cati González se fue a Iztapalapa. Ahí conoció a unos vecinos que se quejan por el reguetón. Sí, adelante. Nuestra entrevistada, que prefirió guardar anonimato, abrió su ventana un día y recibió una gran sorpresa. Ya no tenía vista a la calle. La construcción que está al lado de mi casa está muy grande. A mí el miedo que me da es que se nos vaya a caer encima alguna vez. Pero este no ha sido el único problema del que se han quejado los vecinos. En esta construcción, en la planta de abajo, hacen fiestas reguetoneras. Y están todos los de la fiesta moneándose, dicen así, con el tiner. A esta persona nada más sé que le dicen chuchín, no sé su nombre. Él es el dueño de la construcción. Lo han clausurado varias veces y aunque esté clausurada, siguen trabajando. Han mandado escritos a la delegación, pero hacen caso omiso. Y en las fiestas, cuando acuden los policías. Les dan dinero los mismos de las fiestas reguetoneras. Otra de nuestras entrevistadas hace un llamado de atención para recuperar la tranquilidad de la calle segunda de Guadalupe Magaña de la delegación Iztapalapa. Quiero pedirle a las autoridades que vengan a verificar con imágenes de Oscar Sánchez para a quien corresponda, Katy González. Pues mafia completita la que se vive precisamente en las calles allá en la delegación Iztapalapa. Nuestra atención al licenciado Horacio Martínez Mesa, jefe delegacional precisamente en Iztapalapa. Jorge. Rafa Trejo tiene algo muy importante que comentarnos. Muy a su estilo también, una nota ruda como las de él. En Villahermosa, Tabasco, hay quienes se encargan de reparar los motores para que el agua llegue hasta las viviendas. Pero hay también quienes no pagan por esos servicios. Nosotros somos diferentes dueños de empresas que hicimos reparaciones de equipos de bombeo al municipio del centro de Tabasco. Hasta la fecha se nos adeuda un promedio de arriba de tres millones de pesos. Afirman que los adeudos corren desde el 2006 y tienen como comprobar que el municipio les ha quedado mal. Tenemos órdenes de pagos que se nos ampara el adeudo que existe en cada uno de nosotros. Aunque acudieron con la autoridad municipal, solo han recibido evasivas. El licenciado Evaristo Hernández, él nos manifiesta que su administración no se va a ser responsable por el adeudo que hay. Esto a pesar de lo importante que es el trabajo de estas personas para el municipio. Estos motores, la importancia que tienen en las comunidades, que son la mayoría de ellos los que suministran el agua potable hacia diferentes colonias. Hoy solo piden que se les pague, porque esto ha representado un golpe a su economía. Es de Villahermosa, Tabasco, Rafael Trejo Vásquez, a quien corresponde. Desde el año 2006 este adeudo, los afectados pues ya lo escuchábamos, están pidiendo que se les pague. Nuestra atención al licenciado Evaristo Hernández Cruz, presidente municipal de Villahermosa, Tabasco. Seguramente el presidente municipal todavía no ha recibido estos documentos y alguien por ahí lo está deteniendo. Pues ojalá que ya se le pague a estos pequeños empresarios. Y vámonos con Rubén Monroy. Nos va a platicar la historia de Cecilio. Él compró un terreno, lo pagó y no lo puede habitar. Hace poco más de un año, el señor Cecilio Altamirano compró un terreno, pero al parecer también compró un problema. Aquí es un terreno que adquirí con un señor que le renté un cuartito. Llegamos a un acuerdo y me vendió una parte del terreno. Hay una capilla, con esa capilla yo no tengo ningún problema. Para los vecinos, el área de la capilla es zona ecológica, pero en una escritura pública en la que Coret vende al anterior dueño, es propiedad privada. No nos dejan entrar, a tratar de vivir, a sacar los servicios que es agua, luz. Los vecinos, cada que vamos a hacer algo, nos agreden. Hay agresiones físicas, sí, con el señor Nicolás y su hijo, me amenazaron de muerte. Tuvimos la oportunidad de platicar con Nicolás Guerrero, hijo del señor Nicolás, quien no quiso que lo grabáramos y no presentó documentos. Habría una averiguación que no ha llegado a ningún acuerdo. Entonces lo que yo estoy pidiendo es apoyo, porque estamos solos en este lugar. Actualmente el señor Cecilio vive en estos cuartos, donde sigue pagando renta. Que me dejen vivir tranquilo, yo no tengo ningún problema con la capilla. Con información de Rubén Monroy, a quien corresponde. Y existe una averiguación previa por despojo, pero hasta el momento no ha pasado nada. Nuestra atención al doctor Miguel Ángel Mancera, procurador general de la Justicia del Distrito Federal. Y es momento de irnos, sí, a las netas de neto. Jefe Garralda, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. El día de hoy me encuentro con el señor don Eliseo Noguerón, el cual fue víctima de fraude por una agencia automotriz. ¿No es así, don Eliseo? Buenas tardes. Así es, neto. Buenas tardes. Sí, mira, neto, yo acudí a una agencia de automóviles a comprar un carro nuevo. Y el joven Carlos López es el vendedor. Él me atendió y me dijo que él me iba a hablar cuando ya tuviera la unidad, pero no, no, no me la dieron. Lo que sí pasa es que sí me llegan ya las mensualidades y posteriormente fui a hablar con la gerente. Yo le dije que no me habían dado nada y ella me dijo que le hiciera yo que como yo quisiera, que ellos ya me habían entregado el carro, pero no me han dado nada. Bueno, posteriormente fui a la Profeco a ver si me podían ayudar y no me ayudaron. Fui a la delegación y tampoco no me ayudaron y por eso acudo con ustedes a ver si es posible que ustedes me puedan ayudar. Me decía usted que de un enganche ¿de cuánto? De 10 mil pesos. ¿Y cuál sería su petición, don Eliseo? Que me regresen mi dinero mejor. Así es, jefe Garralda, y la neta no se vale que anden defraudando a la gente. Nos despedimos desde aquí, desde Tláhuac, don Eliseo y su amigo Neto. Me encanta esa sección, se llama Hecho en México y está pensada en usted, que le gusta disfrutar la magia de las manos mexicanas. Vamos a Hecho en México. Se vino del campo con su familia en 1950 y comenzó a trabajar en un taller. Me ocuparon en una casa donde hacen, venden cosas militares. Viendo y haciendo, apoyando y aprendiendo una actividad útil. Porque yo estuve 10 años de, pues de traidor o ¿cómo se llama? Que tráeme esto, que tráeme el otro, que hazme esto. Desde 1969 hace gorras deportivas, de playa y militares. Tenía yo el trabajo de limpias, creo 20 mil piezas, y pues de ahí me fui para arriba. Por eso con esmero nos enseña cómo crea la de policía. Primero hago el forro. Sus tres hijas trabajaron con él. Su esposa continúa apoyando el oficio. Luego corto la gorra. Y luego armo la manga. Usa tela, cartón, hilo, cintillo de piedra de tela, botones y una plancha. Se pone, ¿cómo se llama? El aro. Aro de plástico y aro de cartón. Se arman y se les pone una grapa. Pegar la visera y ponerle la carrillera es el último. El negocio ha tenido sus buenos momentos. Unas veces bien, otras veces mal. Y las gorras también. Unas veces buenas y otras veces malas. Por eso, en Hecho en México, él presenta sus ventajas. Soy lento para entregar, pero pues les cumplo. A sus 79 años, está más orgulloso que nunca de su calidad. Con manos mexicanas. Para quien corresponda, Paulina Ramos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a lo que el tiempo nos dejó. En esta ocasión, desde la Villa Olímpica, este conjunto de edificios y viviendas se comenzó a construir el 2 de mayo del 67 para albergar a deportistas, prensa e invitados de los Juegos Olímpicos de México 68. Moderna e innovadora, la Villa Olímpica es considerada como una de las mejores de la historia. ¿Quiere conocer su proceso de construcción? Acompáñenme. Difícilmente se ha construido antes en parte alguna una Villa Olímpica como la que el deporte mexicano levanta para recibir a la juventud del mundo. Planeada para alojar a 10.000 atletas, en realidad podrá albergar a muchos más. Ya está construida casi toda la obra negra. Faltan detalles y para el ritmo de trabajo sobra tiempo. Aquí lo tendrán todos nuestros visitantes, hasta los restos de espléndidas culturas prehispánicas y una calzada privada para ir directamente al estado. ¿Qué le pareció? Fuera de serie, ¿verdad? Al terminar las Olimpiadas, estos edificios fueron vendidos como casa habitación y en la actualidad, más de 900 familias habitan en ellos. La Villa Olímpica, un legado de lo que el tiempo nos dejó. Yo soy Juan Carlos Benasco. Hasta la próxima. El tiempo sobre nosotros. No resta más que agradecer a todo el equipo a quien corresponda. Mi gracias. Gracias, Betchabe, por este bonito, muy amable. Susana Ortega, la sonrisa del periférico. Samia, José y todo el equipo. Mil gracias. Yo soy Jorge Garralda. Agradezco su confianza, su presencia y un consejo, sabe que no se deje. Vamos. ¡Gracias! 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 Gracias.